Hola, muy buenas y bienvenidos a esta ventana editorial del Día de Castilla-La Mancha. La renuncia del diputado nacional del Partido Popular, Santiago Cervera, detenido cuando recogió un sobre con 25.000 euros, fruto del intento de chantaje al presidente de Caja Navarra, es lo menos que se espera en un político que defiende a capa y espada su inocencia y trata de mostrarse como una segunda víctima en un desgraciado hacer. El mundo de las finanzas y de la política se halla en medio de una convulsión de tal calibre que no es de extrañar que algunos aprovechados traten de sacar tajada en un clima en el que todos y cada uno de los personajes relacionados con ello resultan sospechosos de corrupción, enchufismo o caradura por el hecho de cobrar dinero procedente de recursos públicos. Ocurre que no todos los personajes relacionados con la vida pública son corruptos y deshonestos, o que no todas las informaciones que parecen tener contingencia y dichas en una barra de bar o escritas en un foro de internet parecen consistentes, a lo de la verdad no superan el tamiz del mínimo contraste profesional. El intento de chantaje al presidente de Caja Navarra parece uno de esos casos. Una supuesta documentación sobre empresas de su propiedad o de su familia y una colisión de intereses parece haber animado a alguien a pretender obtener 25.000 euros por la vía rápida. Que la recogida del dinero fuera hecha por un diputado nacional resulta tan sorprendente que mueve a creer, en efecto, que Cervera fue víctima de una trampa, aunque no está claro qué hubiera hecho si de no ser detenido se hubiera encontrado con 25.000 euros en la mano. Nunca lo sabremos. Sabemos que, como mínimo, poco antes de la oferta de obtener documentación comprometedora para el presidente de una entidad, picó. Y eso, en cualquier caso, dice muy poco de los motivos que impulsaron su proceder. Por lo que no es de extrañar que José Antonio Asiain, el chantajeado, mantenga la acusación y exija que se llegue hasta el final. Queremos creer en la versión del ya exdiputado, cuya explicación pública resultó impecable. Pero al igual que al afectado presidente de Caja Navarra, nos interesa saber qué motivos tenía para entrar en un juego cuanto menos sucio, alguien que por su condición de diputado tiene muchas otras herramientas de control a su disposición. Algo huele a podrido en lo que parece una nueva lucha por el control de una entidad de ahorro.